Es una melonga de despedida donde él habla de su niñez cuando atravesaba un monte a caballo y tenía miedo y chiflaba para darse coraje y quiere irse de la vida así, sintiendo la marcha de su caballo es una hermosa canción del paisano frente al final de su vida y yo creo que es conocida de enseñanza a todos desde ya antes de despedirme con esta canción muchísimas gracias por todo muchísimas gracias a la gente de la Feria de Matadero por haberme convocado a este escenario muchísimas gracias a ustedes querida gente que están ahí paraditos escuchando quisiera entrar una tarde en ese monte callado quisiera entrar una tarde en ese monte callado en donde solo se escuche la marcha de mi caballo en donde solo se escuche la marcha de mi caballo total que le importa naides lo que yo vaya pensando total que le importa naides lo que yo vaya pensando en dichas que haya vivido con la pena que me aguanto en dichas que haya vivido con la pena que me aguanto tal vez que alguno comente que solo va ese paisano y yo apenas si soy basta pa' soportar lo que cargo y yo apenas si soy basta pa' soportar lo que cargo y yo apenas si soy basta pa' soportar lo que hago soledad no la conozco siempre voy acompañado soledad no la conozco siempre voy acompañado por cosas que uno ha vivido o que el tiempo le ha rimado por cosas que uno ha vivido o que el tiempo le ha rimado por eso quiero una tarde de entrar al monte callado por eso quiero una tarde de entrar al monte callado en donde solo se escuche la marcha de mi caballo en donde solo se escuche la marcha de mi caballo chiflar pa' qué de qué sirve mejor enciendo un cigarro y sentir que me voy yendo mientras se quema el tabaco mientras se quema el tabaco y la señora del canto soberano gracias por estar en este día donde adelantamos el día de las tradiciones qué mejor manera que hacerlo con usted gracias señora suma paz y bueno yo te digo julio que muchas gracias y que buena compañía que mejor que el payano este para que se me siente qué le parece usted yo voy a acompañar acá arriba bueno querida gente esta canción tiene que ver también con el final de su vida Don Atahualpa escribió esta canción sintiéndose enfermo después se compuso pero fue una de sus últimas enfermedades ahí ustedes ven que el paisano le pide a la vida un poquito más le pide ¿saben qué le pide? un caballo un lazo y un poncho qué hermoso y sí y fíjense ustedes que no está en tiempos de canción no está en tiempos de estilo ni no está en tiempos de triunfo aire de triunfo algo quiere decir eso es que no se nos ha ido no se nos ha ido el paisano ahí está todavía Don Atahualpa yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar la vida que se me escapa que se me escapa yo quiero un lazo que sea mezcla de toro y guanaco yo quiero un lazo que sea mezcla de toro y guanaco para enlazar esos sueños que se fugaron que se fugaron yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para envolverme en la noche de mi destino de mi destino caballo caballo, lazo y espuelas pienso que no han de servir ya ni el poncho me hace falta voy a dormir voy a dormir voy a dormir voy a dormir para que a través de los años y de los años sigamos disfrutando de su atención aplausos ¡Gracias!